y se puede leer dónde está pero dice ¿Te mandamos a Marco Ochoa o a Radclimony por Whatsapp? No, no, no. ¿A Marco Ochoa o Radclimony? Ya, ya, ya. No, una sola, acuerda. ¿A Marco Ochoa o Radclimony? No, 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 no. No tiene, no es arriba. Si me mandan a Marco Ochoa y vos ves como se llega. Ya llegan. No, yo tengo el número, con el número de esto. El Whatsapp, si, yo tengo el número de Whatsapp. Ya está, ya está, ya está, ya está. Aguanta, ya está. Aguanta, ya está. Aguanta, ya está. Aguanta, 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 Aguanta Gracias por ver el video.